Muchas gracias. Es el capitán y además tiene esta sonrisa, no se la puede sacar, recién te estaban haciendo una nota ahí, no sé, para qué televisión, qué sé yo, y decíamos de acá, mirá la sonrisa al pibe, explícala esa sonrisa, explícala. No, te juro que no la puedo explicar, tengo una alegría inmensa, la verdad que después de tantos sacrificios, tanto trabajo, que se den resultados es algo increíble, no tengo palabras para explicar la alegría. Es como ser campeón, viste, no sé. Claro, tal cual. Terminamos ganando el torneo, que era lo importante, perdimos contra los dos finalistas, y nada, tengo una alegría que no te podés dar una idea. Bueno, ¿a quién le vas a dedicar todo esto? Y todo el esfuerzo siempre se lo dedico a mi familia, a mi familia y mis amigos que siempre me bancan en todas, así que nada, es para ellos, muchas gracias a ellos por hacerme el aguante y estar siempre. A todos, y también a Felipe, a Lucila, a mi vieja que vino, a mi viejo, feliz día del padre. Besos, feliz día del padre a mi viejo también. Muy bien, nosotros vamos a manguear algo, queremos una cinta de Capitán firmada por el Capitán. ¿Es posible? Sí, cómo no. Excelente. Compromiso. Compromiso. Vamos, gracias.